En esta presentación, vamos a tomar la información de nuestro registro de nómina para el segundo mes de las operaciones de nómina, el mes de septiembre, y registrarla en nuestra entrada de diario en el diario general y el libro mayor y el balance de comprobación. Recuerde, este es un proceso que muchas personas, muchos contadores, no entienden completamente. Entonces, si realmente puedes entender estas entradas del diario de nómina, entonces realmente estás entendiendo los débitos y créditos. Incluso si no estás procesando la nómina, por cierto, todavía estás entendiendo muy bien los débitos y créditos, y estás obteniendo un buen concepto de cómo registrar y registrar entradas de diario que probablemente sean algunas de las entradas de diario más complejas que veremos. Así que para hacer eso, voy a hacer septiembre. Vamos a hacer septiembre aquí. Ahora todavía hay una situación en la que tenemos que sacar la información equivocada, posiblemente cometiendo un error y sacando la información equivocada. Entonces, para asegurarnos de obtener la información correcta, es posible que deseemos hacer que esto sea verde nuevamente y luego congelar nuestros paneles para que podamos ver la columna de encabezado. Entonces, para hacer eso, voy a poner mi cursor en B12 y resaltar todo el camino hasta B15, hacer clic derecho, e ir a la pintura y hacer que sea verde. Luego vamos a desplazarnos hacia arriba, y voy a tratar de mantener esta fila de encabezado ahora. Entonces, para hacer eso, colocaremos nuestro cursor aquí antes de asegurarnos de que se haya desplazado hasta la parte superior, y luego iremos a la pestaña Ver en el grupo superior de Windows y Congelar paneles. Y congela ese panel. Bien. El panel está congelado. Nos desplazamos hacia abajo. Así que podemos ver septiembre. Podemos ver los encabezados. Esta es la información de la que queremos extraer. Estamos tirando de los totales. Así que el área azul, justo debajo del área verde, es donde queremos que ahora pongamos esta información en la segunda pestaña aquí, por lo que es la pestaña GL. Así que vamos a tener que ir y venir un poco de pestaña en pestaña para llevar la información a la pestaña GL para hacer la entrada del diario. Así que vayamos a la pestaña GL. Ahora, la última vez que estuvimos aquí, dejamos de ingresar esta información para el primer periodo de pago, y nos quedamos sin espacio aquí. Entonces, lo que queremos hacer es mostrar algunas celdas y luego llegar a una situación en la que podamos ingresar datos lo más fácilmente posible. Entonces, para hacer eso, ver cómo va de BC, D, y luego va a una D, solo voy a resaltar sobre esta celda, donde sé que hay algunas celdas ocultas aquí mismo. Así que pondremos nuestro cursor justo en la E. Para que tenga este menú desplegable, haga clic con el botón izquierdo y luego vaya a una F, suéltelo, coloque el cursor en el área seleccionada y haga clic con el botón derecho y muestre. Así que aquí están nuestros datos, y si vas a la derecha para que debería haber, voy a mostrar a la derecha. Y también es posible que tenga los paneles congelados todavía en su lugar aquí. Así que si está sucediendo algo que es gracioso, como por ejemplo, no puedo pasar a la columna A a veces, eso es un dolor oculto allí. O es que los cristales siguen congelados. Entonces, si vamos a la pestaña Ver en la parte superior, Paneles de congelación de Windows. Queremos descongelar los paneles ahora mismo para poder verlo todo. Y luego, si nos desplazamos, podemos ver nuestras fechas aquí. Bien, ahora lo que queremos hacer es congelar los paneles solo para tener la información donde queremos poner la entrada, y eso va a estar aquí en las columnas G a K. Así que voy a, voy a esconder estas células aquí. Ya no los necesitamos, así que voy a poner el cursor en F hasta asegurarme de que está seleccionando toda la columna correctamente, haga clic en el área seleccionada y oculte. Y luego vamos a hacer lo mismo para esto, para las hojas de la derecha que no necesitamos en este momento. Así que desde L y poner mi cursor justo en L, vamos a poner nuestro cursor en L y vamos todo el camino hacia la derecha hasta una D, soltamos, hacemos clic derecho y nos escondemos. Bien, aquí están los datos que en realidad voy a mostrar, que me gusta tener ese pequeño espacio allí. Así que vamos a ir de L y yo voy a ir a AC, así que tenemos este anuncio es un pequeño espacio, y así tendremos eso, así que nos esconderemos. Entonces, si desea mostrar y volver a hacerlo, para mostrar, solo tiene que resaltar sobre el área resaltada, y no importa cuántas filas repase. Entonces, si desea mostrar, haga clic en mostrar y luego vuelva a realizar el proceso. Bien, ahora vamos a introducir esta información. Solo vamos a extraer la información. Recuerde, habrá dos entradas de diario para registrar la nómina, y luego una para registrar después de que la nómina haya terminado, el pago real de la nómina. La primera entrada del diario serán las ganancias de nómina de los empleados que tendremos que registrar, luego la parte del empleador. Así es como yo lo pensaría. Tenemos una entrada en el diario del empleado, y luego una entrada en el diario del empleador, y luego vamos a tener que pagar lo que retuvimos de los empleados y lo que debemos por los impuestos sobre la nómina del empleador. Entonces, para hacer esto, vamos a decir, primero, el empleado. Sí, y de nuevo, si piensas en la forma más común o fácil de registrar la nómina, ese es un buen lugar para comenzar. ¿Qué haría si no tuviéramos todo esto de las retenciones de nómina? Probablemente diría, bueno, el efectivo está bajando. Acreditaría efectivo y debitaría el gasto de nómina, o algo así, el gasto de sueldos y salarios. Eso sería, varía. Sería tan fácil como cualquier otra entrada en el diario. Pero ahora vamos a hacer todas estas retenciones, así que sigue siendo la base. Todavía está ahí. El efectivo va a bajar. Pero no voy a empezar con eso. Voy a formatear el efectivo al final, porque se verá como el cheque de crecimiento que va al cheque neto, siendo el efectivo el cheque neto. Así que eso será un crédito en la parte inferior de la entrada del diario. Y entonces vamos a empezar por el gasto, que va a ser lo primero. Así que los gastos suben. Los gastos tienen saldos deudores. Vamos a empezar por los sueldos y salarios. Así que vamos a copiar sueldos y salarios. Ese será nuestro punto de partida. Vamos a poner eso en H5, clic derecho y pegar 123, está bien. Entonces, si obtenemos la información de nuestro registro. Volveremos a nuestro registro. Ahora, las ganancias totales, entonces van a ser las ganancias aquí. Ahora, podríamos retomar esto con una fórmula. Así que voy a volver a, así que voy a saltar de un lado a otro aquí. Vamos a volver al GL, vamos a estar en J5 y solo voy a decir iguales. Salta de nuevo a la pestaña registrar, y queremos recoger eso, 4877, 50 y entrar. Así que ahí lo tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer MIMIC, básicamente lo que tenemos aquí. Entonces, si vuelvo al registro, simplemente estamos imitando todo lo que se va a sacar, y eso va a incluir a OASDI, Seguro Social, H, I, Medicare, FIT, Impuesto Federal sobre la Renta, Grupo, Seguro, Cuotas Sindicales, 401k, y eso nos dará el pago neto. Así que vamos a hacer eso. Vamos a empezar con OASDI. Si nos desplazamos hacia atrás hasta el GL, ¿dónde vamos a poner eso? No va a ser un gasto. Va a ser un gasto. Va a tener que haber algo de crédito, porque va a tener que reducir esta cantidad aquí. Va a ser un lastre. Va a ser algo que les quitamos a los empleados, el sueldo que se ganaron. Se lo estamos quitando. No podemos quedarnoslo. Para nosotros no es mérito de los ingresos. Va a ser un crédito para estas cuentas de pasivo. Así que aquí tenemos FICA para el Seguro Social, Marecar no apto o Zuta todavía. Esos son los impuestos del empleador. Así que si mantengo el control. Luego también vamos a retomar. Voy a saltarme esos dos. Voy a dejarlo ir. He soltado el ratón. He resaltado estos dos, los seleccioné, solté mi mouse y luego mantuve presionado el control. Vamos a recoger el seguro grupal en forma, las cuotas sindicales y la jubilación. Así que tenga en cuenta que puedo seleccionar todos estos, aunque haya una especie de espacio aquí, un espacio, seleccionando estos dos y luego manteniendo presionado el control y seleccionando el resto de ellos. Y podemos copiarlos todos al mismo tiempo. O podemos hacerlos uno por uno, o podemos escribirlos aquí. De cualquier manera funciona. Haga clic con el botón derecho y copie. Y luego vamos a desplazarnos hacia arriba. Vamos a poner eso en H6, clic derecho, pegar, 123, ahora solo tenemos que tirar de esta información. Todos van a ser créditos. Todos van a ser pasivos, subiendo. Así que en K6 no voy a poner iguales, sino negativos. Volver a mi registro de ganancias, nuestro registro de ganancias. Vamos a decir, este es el OASDI en el número 16, y entrar, voy a hacer esto hasta el final. Aquí está H. Voy a poner negativo en lugar de igual. Por poner un crédito. Vuelve al registro de ganancias. Aquí está la H y entra, estamos en forma. Solo vamos a decir negativo. Vuelve a la caja registradora, ponte y entra, aquí está el seguro colectivo. Solo vamos a decir negativo. Vuelve a la caja registradora, ahí está el seguro colectivo y entra. Aquí están las cuotas sindicales. Solo vamos a decir negativo. Regrese al registro de cuotas sindicales e ingrese. Aquí está el plan de jubilación de 41K. Vamos a decir negativo. Vuelve a la caja registradora, recoge el 401K y entra. Así que ahí está nuestra información. Y fíjate que los débitos no son iguales a créditos, a créditos iguales a 20.00374 la profundidad, 27 céntimos. Los débitos iguales a 48. El siguiente paso es tener el enchufe. Lo uso como el enchufe y la figura de chequeo. ¿Cuál debe ser el enchufe? Efectivo, el efectivo que se va. ¿Cómo debería coincidir con el registro? Debe ser igual al cheque neto. 27.705. 23. Así que veamos si ese es el caso. Ese será nuestro tipo de cheque. Así que vamos a volver aquí, y voy a usar nuestra fórmula de suma negativa. La fórmula del enchufe es igual a la suma negativa. Haga doble clic en la suma. Destacar el 4877 hasta el 2774. Y entra. Así que ahí lo tenemos. Y luego vamos a poner eso en efectivo. Así que vamos a destacar el 100 y la cuenta corriente en efectivo. Haga clic con el botón derecho y copie. Vamos a poner eso en H, 12, clic derecho y pegar. 123. Así que ahí está nuestra información. Ahora registraremos esta transacción en la contabilidad general. Para hacer eso, vamos a publicar primero este artículo aquí. Ahora es posible que queramos congelar los paneles, así que voy a desplazarme un poco hacia arriba e ir a esta celda y agregar uno. Y quiero poder ver esta pantalla sin importar a donde vayamos al otro lado. Entonces, para hacer eso, vamos a asegurarnos de que esté en el anuncio 1, luego vaya a la pestaña Ver, Grupo de Ventanas y Paneles Congelados. Y congela los cristales. Ahora, si no puede congelar los paneles por algún motivo, está bien. Solo tomará un poco más de desplazamiento para recoger esta información. Así que vamos a tener esto en 502 si nos desplazamos hacia abajo, es un orden de activos, pasivos y luego capital e ingresos. Aquí hay 502 en el estado de resultados. Si nos desplazamos hacia la derecha para encontrar 502, es un activo, pasivo, capital, aquí todavía hay pasivos. Y aquí está el 502, está aquí en BM19, donde diremos 10, 1, y queremos recoger en BN19 es igual a, desplazarnos un poco hacia arriba. Y estamos recogiendo ese 48.07750 e introducir para que ahí esté nuestra información. Eleva el saldo de 48,896 a 48,07750, 290, 6973, 50. Si nos desplazamos hacia atrás, voy a poner mi cursor justo en el lado izquierdo de los paneles congelados y voy a la derecha y ahí está nuestra información aquí mismo en el balance de prueba. Bien, entonces si nos desplazamos hacia arriba, voy a hacer esto un poco más pequeño para que podamos ver todo esto en una pantalla. Vamos a recoger este 215 así que cuenta 215, si me desplazo sobre la cuenta 215, voy a hacer esto un poco más pequeño. Si nos desplazamos hacia abajo, estamos buscando 215 que va a hacer este artículo. Por lo tanto, va a ser el mismo orden en la cuenta de responsabilidad civil del tercer GL, desplázate hacia la derecha. Si nos desplazamos un poco hacia abajo, obtuvimos 213 y luego aquí está 215, así que lo estamos recogiendo aquí como 9. Vamos a decir 10, una pestaña, y luego en 89 diremos que es igual a... Y vamos a recoger este 2980, 81 y eso hará que el equilibrio vuelva a ese 2980, 81 si ponemos el cursor justo a la izquierda de los pantalones congelados y nos desplazamos hacia la derecha, entonces veremos esa información aquí también. Bien, ahora vamos a ir a 220, así que 220 va a ser el siguiente elemento hacia abajo, y hay 220, vamos a desplazarnos hacia la derecha y ver si podemos encontrar 220, así que aquí está 215, aquí está 220, así que vamos a estar en la celda ANUF. La fecha es 10, 1, y luego en un X9 diremos que es igual a... Y vamos a apuntar a ese 697, 12, llevando el rebote a 697, 12, y se está redondeando de manera un poco diferente. O, es por el redondeo aquí. Así que estaremos de acuerdo con eso. Vamos a ir a la izquierda. Vamos a ir a la derecha. Y ahí está nuestra información. Ahora vamos a ir a 225, así que 225, si nos desplazamos hacia atrás a la derecha, estamos buscando 225, así que aquí está 223, hay 225, así que una vez más, fecha, 10, 1, ejecuta B, E8, ahora BF, 8, y vamos a recoger la información diciendo iguales. Y estamos buscando 225, que es este 8404. Y entra. Luego iremos a la derecha a la izquierda de los paneles congelados y nos desplazaremos a la derecha una vez. Y ahí tenemos nuestra información. Bien, ahora estamos buscando 243, aquí está en la entrada del diario. Aquí está en el balance de prueba, si nos desplazamos hacia la derecha, buscando 243 y ahí está, por lo que 243 desplazándonos un poco hacia abajo. Esto va a estar en B, E, 22 vamos a decir 10, 1, y luego en BF 22 es igual a, nos desplazamos hacia arriba y recogemos estos 5500 y un centavo. Así que ahí está esa cantidad. Y luego vamos a desplazarnos hacia la derecha, o vamos a poner el cursor justo a la izquierda de los paneles congelados, y luego desplazarnos a la derecha una vez. Y ahí está esta información para el plan de jubilación. Parece que lo pusimos allí, y ahora vamos a la unión 245-245, así que busquemos la cuenta 245 desplazándonos hacia la derecha, desplazándonos un poco hacia arriba. Aquí hay 245, así que a partir de 10, una pestaña en la celda BJ, 7 es igual y estamos buscando 245, aquí está S16 e ingresa, llevando el saldo a 32, luego si vamos a la derecha a la izquierda de los paneles congelados y nos desplazamos hacia la derecha, entonces esa misma información también debería estar aquí. Ahora vamos a ir al 247 el plan de retiro, que está aquí abajo. 247 desplazándonos hacia la derecha para encontrar 247 vamos a desplazarnos hacia la derecha y hay 247 que está en la celda B, 22 voy a decir 10, 110, 1, y luego en la celda BJ, 22 es igual a, y vamos a recoger ese 7420 de 2007, y enter sube la balanza. Luego vamos a poner el cursor a la derecha, a la izquierda de los paneles congelados y desplazarnos hacia la derecha. Y esa misma información entonces es que está aquí, entonces vamos a recoger el efectivo. Así que aquí está el efectivo en general en la entrada del diario. Aquí está el efectivo en el libro mayor. La revista general debe estar en la misma área. Es la primera. Así que aquí está en un K8, 10, 1. Aquí somos un AL, 8 iguales, y estamos recogiendo esos 27705, y entramos para que nuestro efectivo llegue a 526. 955, 51 si nos desplazamos hacia atrás, vemos esa misma información en el balance de comprobación, y el balance de comprobación ahora debería estar en equilibrio. Tenga en cuenta que el resultado de esta entrada en el diario es que los gastos aumentaron. Ahora, por supuesto, esto nos ha dado dos entradas en el diario. Ahora ha convocado tanto los datos. Pero los gastos están aumentando, y los impuestos sobre la nómina aún no se han registrado, y todas nuestras cuentas de pasivo ahora han aumentado, y vamos a tener que pagarlos en algún momento. Ahora, esa va a ser solo la parte del empleado para registrar la nómina, ahora tenemos que registrar la parte del empleador de los impuestos sobre la nómina. Entonces, en este caso, sabemos ese límite y primero vamos a comenzar con los pasivos. Ahora, si volvemos a nuestro registro, lo que estamos recogiendo esta vez es todo lo que está en el área naranja, los impuestos del empleador, el seguro social, Medicare, FUTE y SUTE, estos dos coinciden. Ambos están en la parte del empleado y del empleador, pero esta es la parte del empleador que no sale del cheque de pago. FUTE Impuesto Federal de Desempleo Los impuestos federales estatales de desempleo SUTE son solo impuestos federales. No van a salir de los cheques estatales. Entonces, si volvemos al GL, entonces vamos a tener un gasto aquí. Entonces, mirando nuestro libro mayor, vamos a decir que lo que tenemos aquí es el FICA, o ASDI, el HII, el FUTE y el SUTE. Estos van a ser los pasivos que tenemos que asumir. Así que solo voy a destacar desde AE12 hasta el que es eso. AF15, suelte el área seleccionada, haga clic con el botón derecho y copie. Y luego me voy a saltar una línea, porque vamos a poner esto en la parte inferior. Van a aumentar los pasivos y, por lo tanto, van a ser créditos. Así que estaremos en la celda H15, debajo de la fecha, a la derecha, haga clic y pegar 123, y luego el débito será el gasto de impuesto sobre la nómina. Así que recuerde, esta es la parte del impuesto. Todavía no hemos registrado ningún impuesto, a pesar de que teníamos pasivos relacionados en la entrada anterior del diario. Este es el único impuesto del empleador que tenemos. Así que estos van a ser débitos. Van a subir en las direcciones de débito. Haremos clic con el botón derecho del ratón, copiaremos eso, lo pondremos en la parte superior de H14, haremos clic con el botón derecho y pegaremos 123, todos, derecha. Así que vamos a recoger esta información de nuestro registro. Bueno, recogeremos todos los pasivos, y luego el gasto de nómina será solo la suma de ellos. Así que vamos a empezar aquí en K15. Vamos a decir negativo en lugar de igual. Así que podemos voltear el letrero y luego ir a la caja registradora, y queremos recoger el OASDI y entrar y luego queremos ir al 220 FICA para el Mareca. Así que estamos en K16, negativo, y luego vamos a los registros de ganancias, y queremos recoger este 697, 12, e ingresar, luego estamos en K17 para el FUTA. Vamos a decir negativo. Y luego vuelve a la caja registradora y recoge el FUTA e ingresa. Entonces estamos en K18. Vamos a decir negativo, esto es UTA, y volver y recoger el ZUTA y entrar. Así que ahí está nuestra información. Si resumimos eso, voltea el letrero. Esa es la profundidad que va a ser 4002, 6617, eso va a ir aquí en J14. Vamos a hacer eso con nuestra fórmula de enchufe, negativo, S, U, M, haga doble clic en la suma. Voy a mover esto ahora y luego vamos a resaltar esta información e ingresarla para que esté nuestra entrada en el diario de impuestos sobre la nómina. Así que vamos a registrar esto ahora. Así que aquí está el 512, así que vamos a buscar el 512, voy a ver si podemos hacer esto. Vamos a encontrar 512 en el libro mayor. Así que, por supuesto, está, está oscuro, muy abajo aquí. Va a estar en el mismo orden en el GL, así que vamos a ir a la derecha. Estamos buscando el pedido 512, los activos, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gastos, desplazándonos hasta el final, y vemos 502, y estamos buscando los impuestos sobre la nómina. Y aquí está el gasto del impuesto sobre la nómina. Es 525, 12. 520, así que aquí está en BQ7. Vamos a hacer esto ahora. Este es a partir de 10, 1, y estamos en BR7, que será igual y recogeremos este 4266, entrar, subiendo el saldo. Entonces, si colocamos el cursor justo a la izquierda de la pantalla congelada y nos desplazamos hacia la derecha, entonces deberíamos ver ese mismo equilibrio aquí. Luego vamos a registrar en 215, así que aquí está la cuenta 215, 215 que es una cuenta de pasivo. Aquí está. Por lo tanto, nuestro tercer pasivo debe estar en el mismo orden que los pasivos de los activos de GL. Estamos buscando la cuenta 215, aquí está. Esto es en 10, 1 y 8,010. Vamos a ver la parte del empleado justo encima en la misma fecha. Ahora la porción del empleador es igual a esto, 2,980, 81, llevando el saldo a 5,961, si vamos a la derecha o a la izquierda de la pantalla congelada, y luego vamos a la derecha. Luego vemos nuestro saldo aquí abajo para FICA, para la cuenta 215. Y ahora vamos a ir a la cuenta 220, que va a estar justo debajo de la 220 en el mismo orden en el GL. Si vamos a la derecha, estamos buscando cuentas en 220 o 222. 222, 2220, así que aquí está para medicare. Así que 220 vamos a estar en AU10, a partir de 10. Una vez que estamos en un X10 es igual a, y vamos a desplazarnos un poco hacia abajo y recoger ese 697, e introducir eso hará que el equilibrio suba. Así que, de nuevo, tenemos la coincidencia aquí de dos cuentas, una en el diario anterior del empleado y ahora en la parte del empleador, que llevará el rebote hasta 1,394. Si volvemos al lado izquierdo de la pantalla congelada y hacemos clic en la derecha, entonces deberíamos ver esa misma cantidad aquí. Ahora el empleador solo graba FUTE y ZUTE. 223, 223 está aquí. 223 el mismo orden en el GL, estamos buscando 223, así que estamos buscando 223, aquí está 220, aquí está 223, así que estamos en DA8. Va a ser en 10, una fecha, y luego en BB8. Vamos a decir es igual a, y desplácese hacia abajo hasta ese FUTE en K7 y entra. Así que eso va a llevar el rebote a 4262 y vamos a la derecha al lado izquierdo de la pantalla congelada y nos desplazamos hacia la derecha, luego está el 42 aquí. Ahora vamos a ir a ZUTE en 224, aquí está 224, vamos a desplazarnos hacia la derecha y buscar cuentas. 224 desplácese un poco hacia arriba, buscando 224 va a bajar un poco. Así que vamos a estar aquí abajo en BA, 2210 en una fecha, BB, 22 celdas, vamos a decir esto igual y vamos al ZUTEM, y eso llevará el saldo a 545, 62 y vamos a la derecha a la izquierda de las pantallas congeladas y nos desplazamos hacia la derecha, entonces deberíamos ver esa cantidad aquí también en el balance de prueba. Así que eso debería devolvernos el equilibrio. Tenga en cuenta que las dos cuentas que afectan los ingresos netos son de la primera entrada del diario, los salarios pagaderos de la segunda, los impuestos sobre la nómina y todas estas otras cosas que retuvimos en la primera entrada del diario no están directamente involucradas. No son gastos de impuestos sobre la nómina para nosotros, solo la parte del empleador se registra como gastos de impuestos sobre la nómina para nosotros como empresa en las finanzas. Bien, en la próxima entrada del diario, vamos a decir 15 días más de pase. Vamos a fingir que han pasado 15 días y hemos tomado esta información de los empleados y hemos registrado nuestra parte de los impuestos del empleador para la nómina. Ahora tenemos que pagarlo. Así que, al igual que lo haríamos con las cuentas por pagar, subió. Ahora va a bajar. Lo vamos a pagar. Vamos a pagarlo con qué dinero. Así que el efectivo va a bajar y vamos a registrar todos estos otros pasivos. Ahora voy a registrar el efectivo al final aquí, porque va a ser un crédito al efectivo, disminuyendo el efectivo, y será básicamente la suma de todas estas cuentas que haremos aquí. Ahora, fíjate, solo como una nota, en la práctica, en la vida real, podríamos, ya sabes, obtener esta información y registrarla de un resumen de un proveedor de nómina externo que hace nuestra nómina por nosotros. Y podríamos hacerlo en una sola entrada de diario, pero también tendríamos un cheque de pago separado para cada empleado individual, o en este caso, podríamos tener que tener un depósito separado para los impuestos federales y los impuestos estatales, posiblemente. Y por lo tanto, tenga en cuenta que podría desglosarse de manera un poco diferente en varios cheques para pagar los pagos. Sin embargo, en esencia, será el mismo tipo de cosas. Estamos haciendo esto con las entradas del diario. Si tuviéramos que escribir un cheque en el sistema, tendríamos que emitir, ya sabes, al menos un cheque para la FICA y el Seguro Social y posiblemente cheques separados para FUTA y ZUTA. Pero vamos a hacer la entrada del diario. Será el mismo tipo de entrada de diario. Anotación en el diario. La cuota a pagar sube, y luego la pagamos. Bien, aquí están todas las responsabilidades que tenemos que pagar. Tenemos que pagar a OASDI, JA, FUTA y ZUTA y el Impuesto Federal sobre la Renta. Así que vamos a pagar todas esas cantidades allí y simplemente sacarlas de efectivo. Vamos a dejar el seguro colectivo, las cuotas sindicales y la jubilación ahora mismo y simplemente acumular esas responsabilidades que les debemos a los empleados. De alguna manera, les debemos los pagos 401, cao forma, las cuotas sindicales que tenemos que pagar al sindicato. No vamos a registrar el pago, pero obviamente tendríamos que pagar que es el sindicato. Vamos a dejar que acumulen el plan de jubilación. Este es el seguro. Tendríamos que pagar el seguro de alguna manera. El plan de jubilación va a tener que ser reembolsado de alguna manera. No vamos a entrar en detalles. Vamos a pagar el impuesto sobre la nómina. Así que vamos a hacer clic derecho aquí. Vamos a poner eso en la celda H, 20, clic derecho y pegar 123, luego sacaremos las cantidades y solo vamos a estos son todos los créditos. Así que vamos a hacer lo contrario y debitarlos para que bajen. Ahora tenga en cuenta que podría tener la tentación de hacer una entrada de diario aquí y decir, es igual a la celda. No podemos hacer eso porque hará una referencia circular cuando lo publiquemos. Entonces, porque cuando lo publicamos, este número cambiará, y luego lo publicamos usando este número y eso no lo hace, es una referencia circular. No podemos tomar este número para hacer este número y luego cambiar este número en función de este número que usamos para hacer este número. Así que es por eso que no estamos usando una fórmula. Podrías intentarlo solo para ver qué referencia de círculo es. Una vez que lo publiquemos, será un problema. Así que bien, vamos a escribir estos allí. Son 596, 1.61 y luego el siguiente para FICA, 139, 4.25 y luego FUTA, 42.62 y luego OZUTA va a ser 540, 5.62 y el impuesto federal sobre la renta, 84 o 4.13 y luego resumiremos estos. Necesitaremos un crédito entonces que, por supuesto, se destinará al efectivo. Así que voy a copiar el efectivo. Haga clic derecho en E, A, E, M, A, F5 y copie. Y lo pondremos en la parte inferior aquí para efectivo en H, 25 clic derecho y pegar. 123 y la cantidad va a ser si sumamos esto, es 16, 348, 23. Voy a usar nuestra fórmula de enchufe, suma negativa. Haga doble clic en la función suma y resalte esta información e ingrese para que ahí lo tengamos. Así que ahora vamos a publicar esto. Así que aquí está el 215 que vamos a grabar este primero, así que el 215 arriba se desplazará hacia la derecha. Va a ser el mismo orden en el libro mayor. Aquí está 210, aquí está 210, aquí está 215, así que estamos en la celda como 11. Esto va a ser 1015 ahora cuando realmente estamos haciendo. El pago, y solo vamos a decir es igual y desplácese hacia abajo hasta el 5961, asegúrese de recogerse la entrada de diario correcta, porque claramente tenemos algunas ahora, y también podría ayudar, si nos confundimos, resaltar la entrada de diario en la que estamos. A veces hago este clic derecho y lo hago verde, solo para que los colores realmente ayuden. Solía pensar que los colores no eran, ya sabes, como si no fueran contables, pero son realmente útiles. Así que vamos a recoger los números verdes ahora. Así que ahora vamos a decir 220, así que aquí está 220, aquí está 220, así que vamos a desplazarnos hacia la derecha y encontrar 220 y así que estamos buscando 220 y aquí lo tenemos, y va a estar en la celda AU, 11, 1015, luego en la celda AX, 11, diremos que es igual. Desplácese hacia abajo un poco, y señalaremos este 1394, e ingrese. Así que se reduce a cero. Si vamos a la derecha a la derecha de los cristales congelados, podemos ver que estos bajan a cero. Ahora cero y cero ahora futa. Así que aquí está futa, 223 desplazándose hacia la derecha, buscando 223, aquí está 224, queremos 223, va a ser a partir de 1015, en la celda BB, 9 iguales. Desplázate hacia abajo. Buscamos la zona verde. 42 entran. Así que eso lo reduce a cero. Si vamos a la derecha a la izquierda de los paneles congelados y nos desplazamos hacia la derecha, podemos ver que llega a cero en el balance de prueba. Luego estamos buscando zuta, 224, así que nos desplazaremos hacia la derecha para encontrar zuta. Así que 223, 225, así que aquí estamos en 1015, y BB, 23 es igual a, y estamos buscando este 555, 25 enter. Y eso nos lleva de vuelta a cero. Por lo general, hace lo que pensaría en una cuenta por pagar. Al igual que las cuentas por pagar, sube y luego baja. Ya sabes, debemos dinero, y luego pagamos dinero, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ir al ajuste. Así que voy a ir a la derecha del panel congelado una vez más. En forma, 225, busquemos 225, así que aquí está 224, aquí está 225, estamos en 1015, pestaña en BF9. Vamos a decir igual y apuntar a S8404, 13, lo que nos lleva de vuelta a cero, el mismo efecto en la cuenta por pagar. Y luego, si nos desplazamos hacia la derecha, o si vamos a la izquierda de los paneles congelados y nos desplazamos hacia la derecha, una vez, veremos que también se reduce a cero en el saldo de prueba. Y luego llegamos a que deberíamos estar desequilibrados en este punto. O, no registramos el chequeo. Ahora vamos a registrar el efectivo, el efectivo que sale. Así que aquí está el dinero. Esa es nuestra primera cuenta. Así que si nos desplazamos hacia la derecha, vamos a estar en acá, 10, 1015, en al, no en 9. Corre 9, no 10, es igual a, y recogeremos este 16, 348, así que ahí tenemos el efectivo bajando a 510, 607. Si nos desplazamos a la izquierda de los dolores congelados, y nos desplazamos a la derecha, deberíamos tener esa misma cantidad aquí. Y ahí está nuestra entrada en el diario. Así que ahora hemos registrado la parte del empleado, la parte del empleador, y nosotros, ya sabes, los gastos de salario y las retenciones, y luego la parte del empleador de los impuestos, y luego ahora, luego lo pagamos 15 días después. Lo último que voy a hacer es hacer que esto vuelva a nuestro azul normal. Así que voy a resaltar este clic derecho, y podemos ir aquí, y luego podemos convertirlo en nuestro azul normal aquí, que también está en la rueda. Si vamos a esta rueda, el estándar está justo ahí. O puedes formatearlo, pintarlo. Así que si quieres darle formato a la pintura, solo tienes que asegurarte de recoger toda la fila. No tomes una celda y trates de pintar el color, porque también vas a pintar el formato. Por lo tanto, queremos asegurarnos de recoger toda esta fila, ir a la pestaña Inicio, pintar el pincel y luego recoger estas filas completas. Debe pintar el pincel del color y ya sabes, el mismo formato para las columnas respectivas. ¡Gracias! ¡Gracias!